Hola que tal amigos, bienvenidos otra vez a Plans vs Zombies Travel Around Time Espero que estén muy bien, hoy les voy a mostrar el nivel número 13, que también incluye el carril como en niveles anteriores Solo que esta vez debemos proteger la planta que está sobre él Un dato de interés que se me olvidó mencionar en vídeos anteriores Y quizá algo perturbador, es que si pulsamos el clic derecho del ratón sobre un zombie, nos mostrará la vida restante que le queda a este ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Suscribirte a mi canal, si aún no lo estás para que esta comunidad siga creciendo día tras día, manténganse a salvo, y recuerden que no están solos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!